La incitación de comando F-4 en el caso de Venezuela. La persona que vemos impartiendo instrucciones a paramilitares en territorio norteamericano es el capitán venezolano Luis García Morales, activo opositor al presidente Chávez. Así como él, otros personajes de la oposición golpista pasaron por allí. Hace dos años y medio atrás que el coronel Soto vino aquí desde Venezuela se entrevistó con nosotros y yo le di la sugerencia ante la primera manifestación de Venezuela que había que eliminar a Chávez. La injerencia del norte se valió de personajes que en Venezuela se presentaban como líderes de una oposición pacífica luchadores por la libertad y la democracia mientras mantenían estrechos vínculos con el terrorismo que avalan las agencias de inteligencia extranjeras. Le dije también anteriormente a un alcalde que vino a Venezuela que se reunió conmigo y le dije que había que eliminar a Chávez si querían un cambio político en Venezuela. Yo le dije que él pensaba que con el voto revocatorio iban a sacar a Chávez del poder. Estamos haciendo ejercicios militares y tenemos una alianza con un compromiso de que intercambiar información de contrainteligencia militar ellos nosotros y nosotros ahí. ¿Cuál frecuencia más o menos practican? ¿Cómo se sienten? La frecuencia en que se practican es de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos en la organización de acuerdo al momento determinado. ¿Están preparados? ¿Cómo se sienten? Estamos preparados y nos sentimos orgullosos de pertenecer a Comando F4 ya que es una de las organizaciones que ha sabido llevar la lucha directamente dentro de Cuba. ... avanzada, avanzando a poco a poco mantiendo el lineamiento venezolano, venezolano entra un poquito más arriba, la gente de Venezuela está en el lineamiento, avanzando avanzando El objetivo en el caso militar es la penetración inmediata y la aniquilación rápida del objetivo en el menor tiempo posible para lograr rápidamente lo que queremos en ese momento. Nunca damos a conocer todo el trabajo nuestro por medida de seguridad y nunca damos a conocer cuántos miembros tiene Comando F4 y nunca damos a conocer en Cuba quiénes son los que trabajan con nosotros ni en países como Venezuela que el nombre de Francisco Caballero es un nombre de guerra para que pueda trabajar sin que sepan quién es y tenemos varios miembros de Comando F4 en Venezuela trabajando pero no damos a conocer su nombre le damos nombres que no son los legítimos de él ... avanzada, avanzada avanzando a poco a poco mantiendo el lineamiento venezolano, venezolano entra un poquito más si a Chávez no le arrancan la cabeza tienen otro caudillo en Latinoamérica los métodos empleados por la injerencia estadounidense contra Venezuela han constituido una verdadera avalancha de terrorismo conspiraciones y atentados utilizando todos los niveles del poder imperial desde Washington el secretario de Estado norteamericano Colin Powell expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela Hemos estado preocupados con algunas de las acciones de venezolano Presidente Chávez Presidente Chávez Chávez Venezuelano Presidente Chávez Hemos estado preocupados con algunas de las acciones de venezuelano Presidente Chávez y su comprensión de lo que es un sistema democrático. Estoy seguro de que todos nosotros vamos a estar mirando muy cerca para ver lo que pasa en Venezuela y con el presidente Chávez en particular. Este ha sido un recuento de las principales acciones de desestabilización contra Venezuela desde 1998 hasta el año 2002. Un sabotaje a la industria petrolera venía en camino y en los años siguientes continuaría una larga lista de conspiraciones y atentados. La injerencia contra Venezuela dejó de ser una invasión silenciosa para convertirse en una abierta guerra por el petróleo en la que el imperio no ha cosechado sino fracasos ante la determinación de un pueblo soberano. Declaramos abiertamente el carácter antiimperialista de esta revolución que hoy vengo a ratificarlo. Esta revolución ratifica hoy con más fuerza su carácter antiimperialista. Esta mirada que hoy nos acompañaba, la invasión silenciosa, la CIA contra Venezuela, la CIA contra la revolución bolivariana, también para entender en qué manejos nos encontramos cada vez más violentos. Hoy estaba repasando un discurso del presidente Joe Biden cuando era senador alentando a apoyar a Inglaterra en la guerra de Malvinas, la guerra contra Argentina. Imagínense que hoy Argentina tiene que negociar, entre comillas, con Biden el apoyo por el tema del Fondo Monetario Internacional y la deuda impagable que nos clava el macrismo por las próximas generaciones. Eso es la política norteamericana, ¿no? Una permanente historia de saqueo, violencia, muerte y destrucción que ha llevado a este imperio, hoy en decadencia, pero no por ello menos peligroso, a seguir tratándonos como su patio trasero. Con este documental nos encontramos ya para la semana que viene con otro repaso más acá en este cartago 2022 firmes durante todo enero acá en la mirada cotidiana que tenemos en nuestro canal. Hasta entonces.